Bienvenidos, bueno, quien les habla soy Susan León, soy actriz. Ahora vamos a ver, ¿qué vamos a ver hoy día? ¡Los vecinos chicos! Van al bosque y van a buscar franguesas. ¡Sí! ¡Siénteme al lobo feroz! ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¡Siénteme al lobo feroz! Ahora es hora de hablar de lobo feroz. ¡Siénteme al lobo feroz! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanita George. ¡Ella es mamá Cerdita! ¡Peppa! 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 ¡Peppa 7 años. ¿Sabes qué pasó? Pues mi padre me dijeron, ¿sabes qué? No vuelvas a dibujar. ¿Sabes qué pasó? Fuerte, fría, escogí esta vida. No me sigas atrás.